bueno 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 pasa todos vosotros en estos momentos estamos este transmitiendo les el audio la elección en audio del cuaderno de la sociedad femenil que se impartirá el próximo sábado así que por aquí por este medio me permito saludarlos paz a todos vosotros permítanme déjenme ver si estoy sintiendo si así es bueno luego entonces tenemos esta situación el reino eternal de dios que dentro del tema de la profecía y hablando del punto de fe número 27 escúchenlo si tendremos una lectura bíblica que nos marca en el libro de apocalipsis capítulo 21 versículo 22 al 27 que a la letra nos dice así y no vi en ella templo porque el señor dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella porque la claridad de dios la iluminó y el cordero era su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán en la lumbre de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella y sus puertas nunca serán cerradas de día porque allí no habrá noche no entrará en ella ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del cordero repito la lectura es apocalipsis capítulo 21 versículo 22 al versículo 27 y bueno pues entonces entrando con esto les menciono hay un texto para memorizar que nos está marcado precisamente en primera carta los corintios capítulo 15 versículo 24 que a la letra nos dice así luego el fin cuando entregará el reino de a dios y al padre cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad primera carta los corintios capítulo 15 versículo 24 bueno estaba tratando de verificar que si estuviera transmitiendo pero ustedes estarán viendo por ahí finalmente sigo con el audio lección si ustedes se preguntan por qué es esta situación debo decirles que hay hermanos y hermanas que no saben leer y escribir y algunas o algunos tampoco ya tienen muy buena vista es decir ya tienen debilidad visual por no decir que tienen pérdida de de la vista así que por lo tanto por ellos y para ellos a través de este medio la audio lección el reino eternal del cuaderno de la sociedad femenil continuó material explicativo creemos que el reino está dividido en tres partes el reino espiritual de la gracia el reino milenial de cristo y el reino eternal de dios párrafo siguiente la gracia de dios es un don del eterno para cada uno de nosotros pues estando muertos por nuestros pecados nos da una oportunidad de tener la vida esto se cumple en el momento de nuestro bautizo ya que dios perdona todos nuestros pecados y nos da la oportunidad de ser una nueva criatura aquí es donde vemos manifestada la gracia del eterno y es una responsabilidad de cada uno de nosotros mantener nuestras vestiduras sin mancha o sea sin pecado para que a través de este don de dios alcancemos la vida eterna citas siguientes que son efesios carta a los efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 primera carta a los corintios capítulo 3 versículo 10 y la carta de atito capítulo 3 versículo 3 al 8 párrafos siguiente dice la escritura que vivimos ahora en el reino de la gracia según evangelio de juan capítulo 1 versículo 14 al 17 y también libro de los hechos capítulo 26 versículo 14 al 18 y lo mismo que romanos capítulo 12 versículo 2 y con los censes capítulo 1 versículo 12 al 14 y primera carta del apóstol pedro capítulo 2 versículo 6 al 9 y y versículo 1 al 5 en el reino milenial jesús reinará sobre el trono de su gloria y junto con sus redimidos gobernará por mil años después del reino milenial será la tercera fase esto es el reino eterno evangelio de mateo capítulo 25 versículo 31 y 32 y libro de apocalipsis capítulo 20 versículo 4 al versículo 6 párrafo siguiente en el reino eternal dios será todo en todos primera carta los corintios capítulo 15 versículo 24 al 28 y libro de apocalipsis capítulo 21 versículo 1 al 5 y capítulo y versículos 22 al 27 que fue la lectura inicial párrafo siguiente es el propósito de dios que reconozcamos estos periodos para conocer su voluntad y para entrar en un periodo de santidad y perfección en el principio el hombre fue dotado de inteligencia para conocer el bien pero no estimando las bendiciones de dios lo importante ahora es recuperar lo perdido y acercarnos a la voluntad de dios párrafo siguiente después de seis mil años de pruebas la mayoría de los hombres no han podido hacer buena obra libro del profeta jeremías capítulo 4 versículo 22 sin embargo algunos han vencido al mal al seguir a jesús esto se logra siendo hacedores de su palabra y no tan solo oidores olvidadizos solo creyendo en cristo y haciendo la voluntad de dios podemos hacernos acreedores de entrar al reino de dios evangelio de juan capítulo 7 versículo 38 y carta de santiago capítulo 1 versículo 21 y 22 párrafo siguiente al primer periodo se le llama el reino de la gracia gracia significa el favor de dios no merecido bondad tolerancia y todavía más amor de dios evangelio de juan capítulo 3 versículo 16 de este reino de la gracia jesús habla en el evangelio de marcos capítulo 4 versículo 26 y 27 en el segundo periodo encontramos el reino de mil años este comenzará en la segunda venida de cristo y después de la resurrección de los justos cristo entonces reinará en el tercer periodo el hijo le entregará el reino al padre y comenzará a lo que se conoce como reino el reino de la gracia gracia que se conoce como reino de la gracia gracia que se conoce como reino de los justos cristo en el evangelio de mateo capítulo 25 hay varios detalles referentes a cada uno de estos tres reinos o etapas último párrafo nótese que este tercer reino el reino eternal de dios comenzará con el descenso de la nueva jerusalén cuando todas las cosas sean hechas perfectas busquemos tener las obras necesarias que nos permitan participar de la bendición de reinar con cristo y de participar en el reino con nuestro padre celestial cuestionario pregunta número 1 en cuántas fases está dividido el reino de dios pregunta número 2 qué es la gracia de dios carta a los efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 pregunta número 3 quién reinará en el milenio libro de apocalipsis capítulo 20 versículo 4 pregunta número 4 qué necesitamos para estar con cristo en el milenio libro de apocalipsis capítulo 20 versículo 7 versículo 6 pregunta número 5 quién reinará en el reino eternal primera carta a los corintios capítulo 15 versículo 28 y libro de apocalipsis capítulo 21 versículo 22 al 27 hermanos hermanas hasta aquí la lectura de la lección el reino eternal de dios que será impartida el próximo sábado dentro del estudio de la sociedad femenil por lo tanto pues la invitación es que ustedes puedan compartir para con aquellos hermanos hermanas sobre todo que sepan ustedes que no alcanzan a tener una fortaleza visual con eso les digo todos me permiten oremos para concluir amantísimo señor dios y buen padre santo dándote las gracias por permitir que a través de este medio podamos darles la el audio lección de la próxima que será impartida dentro del marco la sociedad femenil en la iglesia de dios israelita por lo que te ruego mi dios permitas que aquellos y aquellas que habrán de intervenir sean iluminados con la luz divina de tu santo espíritu para una mejor comprensión de antemano agradeciendo ese privilegio y honor de poder hacerlo por este medio para aquellos que lo requieren clamo hacia ti pidiendo esa bondad y bendición en aquellos necesitados lo mismo que la bendita misericordia que tanto requerimos algunos el este ruego elevado hacia ti padre dios es en el nombre del justo que estando a tu lado ruega intercede por todos nosotros tu pueblo israel y por el mundo y desde luego hasta por este humilde servidor en cristo jesús nuestro amante salvador